¡Hola, hola, Martichiques! Martichic 3.0 de nuevo con todos ustedes. Aquí transmitiendo desde el corazón de América Latina en la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Susana desde La Tacunga. CISA CH 2021 desde Ibarra, ¡oli! El José desde Galápagos, ¡hola, ¿cómo estás? ¡Hola, Ferny Jaramillo de Colombia! ¡Qué hubo, farce! Y Wilson ya de Loja, ¡qué súper que se conecten de todas partes! ¡Miren esto! Suena chévere, ¿no? Me encontré esta flauta ayudando a mis papás a arreglar una bodega. Esto ha sido de Manuel, que vive en Europa y es el hermano menor de mi abuelito Ezequiel, que también vive en Europa. Resulta que él ha sido parte de un grupo folclórico en los años 80. ¡Miren! Así se escuchaba la música antes. Esto es un cassette y la música va grabada en la cinta. ¡Qué raro, ¿no? Y así suena. Con amor hoy yo quiero cantar, sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés. ¡Qué linda canción! ¿Les gusta? Y me quedo pensando en la diversidad de gente que tenemos en este país. Indígenas, afroecuatorianos, montuvios, mestizos y gente que ha llegado de otros países a vivir acá. ¿Por qué no exploramos por qué hay tanta diversidad de gente aquí en el Ecuador? ¿Qué dicen, martichiques? Todos dicen que sí. ¡Ya pues! Llamemos a Nicasio para que nos ayude. ¡Nicasio! ¡Nick! ¡Ven! Allí punya, Nick. Allí mi cani. ¿Creías que me ibas a sorprender? ¡Ja! Yo ya me puse a estudiar los saludos en Kichwa para no olvidarme. Lo que dijo el Nick es, buenos días, ¿cómo estás? Y yo le respondí que bien. Aunque descubrí que ciertas palabras pueden cambiar según la región donde se habla. Por ejemplo, en la sierra decimos, alipunya, para decir buenos días. En la Amazonía se dice, causa y quinchu. A pesar de las variaciones, qué bueno que estés aprendiendo, Kichwa. Para que soy bueno, Martín Atina y Martichiques. Gracias, Nick. Es que queremos saber más sobre la diversidad de personas que viven en Ecuador. ¿Y qué les parece si seguimos con lo que tú empezaste? Vámonos con música. Yo les reproduzco una pieza musical y ustedes adivinan de qué parte del Ecuador o de otro país es esa música. Dale. ¿Alguien sabe de dónde es? Rafaela Díez dice que de Colombia. Muy bien. Es cumbia colombiana, la música más representativa de ese país. La canción se llama Cumbia del Caribe y su compositor se llama Edmundo Arias. Ahora vamos con esta. ¿Y esta? ¿De dónde es? ¿Quién me dice? Dome 2019 dice que suena como de chimborazo. Pues acertó, es de la Sierra del Ecuador, de la comunidad de Peguche, en Otavalo, en la provincia de Inbabura. El grupo que la compuso se llama Ñanda Mañachi, que en Kichwa significa préstame el camino. Y ahora escuchen esto. Suena como los pajaritos de la Amazonía. ¿Es de allá? Así es Martina. Muy bien. Tienes muy buen oído. Y nos vamos con esta, a ver si siguen adivinando. Kevin Anangono dice que esa música es de su tierra, esmeraldas. En nombre de Kevin, les cuento que se llaman arrullos y este tipo de melodías surgen de la mezcla de la cultura afro con la tradición religiosa. Por eso los arrullos se cantan generalmente en las procesiones en honor a los santos y se interpretan con marimba esmeraldeña, que es un instrumento hecho de caña, guadúa, pambil y chonta que son palmeras típicas de la zona de esmeraldas. ¡Qué interesante! ¿Y si escuchamos más música de esa zona? Claro que sí. Escuchen esto. Suena muy chévere. Ese es Papá Roncón, uno de los máximos exponentes de la cultura afroecuatoriana, guardián de la tradición cultural esmeraldeña. Fue el fundador de la Escuela de la Cultura Tradicional, la Catanga, a través de la cual, él enseñó a decenas de niños y jóvenes para que toquen marimba y bailen en la provincia de Esmeraldas. ¡Qué lindo suena! Y ahora escuchemos la bomba, que viene del Chota. Esta canción se llama Chuchaki, y es del grupo Marabú. Suena súper la bomba. Kevin dice que quisiera saber más de cómo la población afroecuatoriana llegó a Ecuador, con tantas chéveres melodías. Él quiere saber por qué están en Esmeraldas, pero también en el Chota. ¿Nos puedes contar, Nick? La etimología de la palabra, afroecuatorianos, se refiere al vocablo, afro, que viene de África, y ecuatoriano para referirse a nuestro país. Para 1535, año en que se fundó el reino de Quito, y antes de que se llamara Ecuador, llegaron barcos a Porto Viejo, que trajeron más de 200 africanos, tanto en la calidad de esclavos, como libres, ya que algunos venían de acompañantes. Esa fue la primera población afro que llegó a lo que ahora es Ecuador. En 1553 sucedió algo que hizo que esa población aumentara. Un barco que venía trayendo esclavos africanos y mercadería desde Panamá a Perú, naufragó en la costa ecuatoriana en el sector que ahora es Esmeraldas. La población afro aprovechó ese accidente para huir e internarse tierra adentro, a los que huían los llamaban cimarrones. Entre ellos estaba Antón. Antón fue un cimarrón muy valiente, que guió un grupo de libres hasta la construcción de un reino o palenque. ¿Y él? ¿Quién es? Era Alonso de Illescas, quien también iba en ese barco. Cuando Antón fallece, él retoma ese liderazgo. Ahora es reconocido como el máximo representante de la libertad afroecuatoriana. Un hombre muy inteligente que pactó con los pueblos indígenas y fundó el reino Zambo. Los españoles nunca pudieron conquistar esas tierras, gracias a su valentía e inteligencia. Tanto así que, luego de un tiempo, los españoles reconocieron a un gobernador elegido por ellos. ¡Guau! ¡Qué interesante! No sabía sobre eso del reino de los Zambo. Y eso que solo les estoy contando de Esmeraldas. Porque en el Chota, un sector de la provincia de Imbabura que también tiene alta población afroecuatoriana, la historia fue distinta. ¿Y ahí qué pasó, Nick? Pues que necesitaban mano de obra para cultivar la caña que se producía. Por eso vinieron muchos africanos esclavizados que fueron comprados por los dueños de las haciendas de esa zona. En 1851, el presidente José María Urbina abolió la esclavitud. Y así fue la llegada de los afros al Ecuador. Oye, oye, Nick. A propósito, tengo un dato súper interesante que tiene que ver con eso. ¡Esa no me la sabía! ¿Sabías que, hacia 1758, don Antonio López de Galarza, terrateniente de Guaranda y descendiente de Encomenderos, rompe el molde tradicional al casarse con una negra libre llamada Antonia Cerón, apodada como la Negra Cerón? ¡Qué chévere la historia de la población afroecuatoriana! Es solo una parte de la población ecuatoriana. Recuerda que en este país hay población indígena, mestiza, blanca, montuvia y además de otros países. ¡Es cierto! La población en nuestro país es súper diversa. Vamos a comprobarlo a través de las matemáticas. ¿Les parece? Los martichiques dicen que sí. ¡Entonces, vamos! Hoy vamos a aprender cómo representar los datos estadísticos en diagramas circulares a partir de la información que hemos obtenido del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Muy bien, Nick. Explícame. ¿Qué es una gráfica? Es un tipo de representación con datos generalmente numéricos. Para iniciar, primero deben saber los datos del último censo que se hizo en Ecuador. Fue en el año 2010. Con estos datos, podemos saber cuántos ecuatorianos eran y cuál era su autoidentificación. Para el año 2010, en Ecuador eran 14.483.499 habitantes. Ese número es el total de la población, o sea, el 100%. Exactamente el 100%. Vamos a ver los datos que obtuvimos del censo. Ahí ya están los porcentajes, Nick. ¿De cuántas personas se autoidentificaban como mestizos, blancos, montuvios, afros, indígenas y otros? Así es. Ahora vamos a calcular estos porcentajes para saber cuántos millones de personas representan y luego graficarlas. Para eso necesitamos una sencilla y simple regla de tres. A ver, la regla de tres siempre, siempre, siempre es como una X. Sí, es muy fácil. Tomemos como ejemplo la primera cifra que es 85.6. Si el 100% son 14.483.499 personas, el 85.6%, ¿cuántas personas serán? Hacemos la siguiente multiplicación. 85,6 por 14.483.499 y dividimos para 100. Exacto. En este caso, 85,6 por 14.483.499 dividido para 100 nos da un valor de 12.397.875, que es el total de gente que se autoidentifican como mestizos. O sea, los 12.397.875 son el número de veces que las personas respondieron que se identifica como mestizos. ¿Eso es una frecuencia? Cachaste de una. Así es. Vamos a hacer la misma regla de tres para cada uno de los porcentajes y así tendremos todos los datos de las frecuencias. Muy bien, Martín Atina. Estás con las pilas bien puestas hoy. Ya tenemos los valores de todas las frecuencias. Entonces, hagamos un cuadrito. Entonces, en mestizos, que es la primera opción, ya tenemos el dato que son 12.397.875 personas que se autoidentifican como mestizos. Muy bien, y como blancos, se identifican en el año 2010, 811.075 personas. Y como montuvios, 753.141 personas. Y como afroecuatorianos, 492.438 personas. Y como indígenas, 14.483. Y como otra identificación, 14.483. Ahora vamos a graficar un diagrama con dos líneas, una vertical y una horizontal. ¡Listo! En la línea horizontal escribimos cada una de las etnias. Y en la vertical, valores numéricos, que nos lleven hasta el total, en nuestro caso, 14.483.499. Vamos a empezar con números bajitos, como 10.000, luego 100.000, luego 1.000.000, luego 5.000.000, luego 10.000.000 y finalizamos con 15.000.000.000. Listo, ya están todas las etnias. Ahora nos vamos con los millones. Muy bien, ahora vamos a marcar un puntito en cada uno de los números de acuerdo a los datos que ya tenemos. En mestizos, que es la cantidad más alta, ponemos un puntito justo entre los 10 y los 15 millones, para marcar que son 12 millones y un poquito más los que se autoidentifican como mestizos. Y vamos así señalando cerca de los números con los que se autoidentifica la población. Y para terminar, vamos a unir todos los puntitos con líneas y así podemos ver cuál es la cantidad más alta. ¡Miren, Martichiques! ¡Los mestizos sobresalen! Claro, mira, mientras que 12.397.875 se autoidentifican como mestizos, 14.483 se autoidentifican como indígenas. ¡Guau! Es una gran diferencia. Sí, pero lo importante es que no importa cómo se autoidentifiquen las personas, todas merecen el mismo respeto. ¡Claro! En eso sí tienes toda la razón, Nick. No importa si te identificas como mestizo, afroecuatoriano, blanco, indígena o montuvio. Todos y todas somos personas que damos y recibimos respeto. Y además, nos permite identificar la gran diversidad de la población del Ecuador como riqueza y oportunidad para el desarrollo y crecimiento del país. Todas las personas que habitamos en Ecuador, hayan o no nacido en este territorio, representan una enorme riqueza cultural. Y ahora, además de saber cuántos ecuatorianos éramos en el 2010, de paso aprendimos a hacer gráficos poligonales. ¡Gracias, Nick! Ahora ya sabemos un poquito más sobre el porqué de la diversidad cultural del Ecuador. Sí, es cierto. Y me parece que para comprender mejor cómo estaban las personas al venir a nuestro país, debemos hacer el ejercicio de imaginar cómo se sintieron al llegar acá. Claro. Pónganse en el lugar de los africanos que llegaron al Ecuador. ¿Cómo se sintieron al dejar a sus familias? Yo creo que debieron estar, no sé, asustados, temerosos, tristes. Es que imagínense, llegar a un lugar que no conocían, no saber el idioma, no tener casa propia, debió ser muy complicado. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si los africanos no llegaban a nuestro país? Nos hubiésemos perdido de mucho al no tener su alegría, su música y su deliciosa comida. Y no te olvides que muchos de ellos y ellas son glorias del deporte ecuatoriano, por ejemplo, Neicida Jómez, Luis Antonio Valencia, Alexandra Escobar, entre muchos otros. ¿Qué les parece si hacemos un mural con las fotos de las diferentes etnias que tenemos en nuestro país? ¡Buena idea! Hagamos uno y ya les enseño, Martichiques. ¿Qué les parece mi mural, Martichiques? Mándenme fotos de los suyos para compartirlas luego. Haciendo esto me di cuenta de que el sentimiento que debemos tener entre todos los que nacimos aquí y los que vinieron de otros países es la solidaridad, que es la capacidad que tenemos de actuar para encontrar el bienestar para todos. Somos muy distintos, pero eso es lo más lindo, porque podemos aprender mucho unos de otros. Así que ya saben, Martichiques, a aprender de todas y todos quienes son distintos a nosotros y a ser solidarios con ellos. Gracias, Martichiques. Hasta la próxima. Martichique 3.0 se desconecta ahora. Martichique 4.0 se desconecta ahora. Martichique. Martichique. Gracias por ver el video.